Bueno, se acerca el 13 de agosto cuando se van a cumplir 500 años de la caída de Tenochtitlán y en ese marco se está organizando en busca de Tenochtitlán y Tlatelolco un ciclo de conferencias dedicado a revisar el papel que juega la arqueología en el rescate y conocimiento de la cultura Mexica, se realizará del 9 al 13 de agosto y se transmitirá por las plataformas de El Colegio Nacional. Le agradezco mucho al arqueólogo y antropólogo, miembro del Colegio Nacional Eduardo Matos Moctezuma que me tome la llamada para hablar de este ciclo de conferencias, pero también del 500 aniversario de la caída de Tenochtitlán. ¿Qué tal, don Eduardo? ¿Cómo le va? Muy bien, Pascal, pues aquí organizando conferencias. Pues muy bien, ¿qué puede, digamos, qué falta por conocer? Yo sé que hay muchos mitos en torno de la conquista de México, en torno de este episodio de la caída de Tenochtitlán, pero ¿todavía tenemos cosas por descubrir, por dilucidar en esta etapa de nuestra historia? Desde luego. Siempre hay algo más que ahondar, tanto en las fuentes históricas, las crónicas, los códices, como el dato que proporciona la arqueología. Entonces, desde esa perspectiva, pues la investigación sobre el tema de los mexicas de Tenochtitlán, de los 500 años de la conquista, etc., pues aún van a llevar muchas polémicas, muchas discusiones, análisis y demás, ¿no? ¿Le gusta la idea de que en este marco de los 500 años se haga una maqueta del Templo Mayor en el Zócalo Capitalino? Bueno, creo que en realidad tenemos elementos, pues, a pocos pasos de donde se está armando esta réplica, aunque mucho menor de lo que fue el Templo Mayor, pues tenemos elementos, los restos del mismo templo, diversas maquetas por ahí cerca, en fin. Entonces, creo que es un... No comparto yo mucho estas cosas de hacer esto con luz y sonido, etc., etc., Pues que no están muy apegadas a lo que realmente se persigue. Sí, lo que se desea es, digamos, acrecentar una idea, que la gente reflexione acerca de lo que ocurrió hace 500 años y que da paso a lo que es el México de hoy, pues creo que existen otras maneras de hacerlo, ¿no? ¿Le gustó la idea de transformar el nombre de la noche triste, el árbol, la plaza, el hecho histórico en noche victoriosa? Bueno, mira, son elementos a los que se acude por parte de los gobernantes, pues, que para tener presente los, digamos, aspectos relacionados con los pueblos originarios y demás. En realidad, si acudimos a las fuentes históricas, nos damos cuentas que no hay una información fehaciente acerca de que Cortés se hubiera sentado debajo de ese árbol, ¿no? No hay datos que lo indiquen. Es una tradición que viene desde siglos atrás, quizá el siglo XIX, por ahí, pero que no tiene en realidad un, digamos, una veracidad histórica. Entonces, pues, cambiar un nombre por otro, este, pues, mira, cuando se habla de la noche triste, pues es la noche nefasta, terrible para las fuerzas de Cortés y sus aliados indígenas que son derrotados por Cuitláhuac de una manera, pues, que le provoca muchas bajas a su ejército, pérdida de armamentos, de caballos, obviamente que de hombres, de sus fuerzas, en fin, entonces, este, cuando se le ha denominado noche triste, pues es, es eso, es una noche muy triste para los españoles y Cortés la lamenta de una manera muy evidente, ¿no? Entonces, si se le quiere poner noche victoriosa, pues, este, pues, puede ser, pero en realidad lo que hay que desmitificar son los datos no basados en una información, digamos, cierta, histórica y demás, y que, pues, a eso no se le atiende, sino a otros aspectos, ¿no? ¿Qué otros mitos, aparte de ese, hay en torno de, pues, los días previos y el hecho mismo de la caída de Tenochtitlán, qué otros mitos debiéramos, pues, desenmarañar para tener un conocimiento preciso de la historia de esa época de lo que hoy es México? Bueno, he comentado cómo precisamente estas efemérides, estos 500 años y demás, pues, entre otras cosas, deberían servir para precisamente ir, este, ahora sí que poniendo orden en ciertas ideas que han prevalecido a lo largo de muchos años. Tú recordarás que en nuestra, en la escuela, nuestras maestras nos decían que Cortés llega y quema las naves. Sí. Pues, no, no las quemó nunca. Eso está claramente expresado en Bernal Díaz del Castillo, que nos da esta crónica, pues, muy interesante, magnífica de lo que fue todo ese proceso de conquista. Entonces, nunca las quemó. Igual, otra cosa, ¿no? Hablar de la Malinche, de ciertos grupos indígenas como traidores, pues, ya también es hora de que se cambie esa y esas ideas, porque la Malinche no fue traidora. La Malinche no era mexica, por lo tanto, no estaba traicionando a su pueblo. Al contrario, más bien estaba defendiendo a, ella era de un pueblo cercano a Coatzacoalcos y estaba defendiéndose en contra de la expansión del imperio mexica que sometía a otros pueblos indígenas para cobrarles un tributo. Entonces, igual que los Tlaxcaltecas, que también se ha hablado que si son traidores porque apoyaron a Cortés. Bueno, no solo fueron los Tlaxcaltecas, fueron los huejotzingas, los empualtecas, o sea, varios que apoyaron a Cortés porque veían una, digamos, una manera de liberarse del peligro de la imposición mexica. Entonces, hay que ver bien y poner en su lugar las cosas, ¿verdad? Y analizar, pues, ahí está dicho, además, está en las fuentes históricas y demás. No hay que buscar mucho más, digamos. Exacto, ¿no? Entonces, pues, son mitos igual que el que creían que eran dioses los que regresaban en la figura de Cortés, etcétera. Pues, también habría que revisarlo porque Moctezuma les envía obsequios al, cuando están en lo que hoy es Veracruz, para que se alejen, no para que vengan, ¿verdad? Sino para que se alejen y así se lo expresan a Cortés. Entonces, en fin, hay muchas cosas que se han tergiversado y que ya es el momento de que también se les ponga en su justo lugar, ¿verdad? ¿Y la figura misma de Hernán Cortés merece ser revisada desde un punto de vista histórico para ser mejor comprendido? ¿O la descripción que la cultura mexicana, usted hablaba de la escuela, aquello que hemos aprendido desde niños, la imagen de Cortés es exacta? Bueno, Cortés, como sabemos, pues, era una persona que en un momento dado es nombrado por el gobernador de Cuba como capitán de la Armada, que con 11 navíos se va a hacer a la mar en 1519. Entonces, después se arrepiente Diego Velázquez, el gobernador, y manda a prender a Cortés, pero este entonces se, digamos que se escapa y viene a parar primeramente a Cozumel. Entonces, hay que analizar, pero más que analizar la figura de Cortés o la de Moctezuma o la de Cuauhtémoc, hay que analizar los procesos, por qué se dio todo este proceso de conquista, que por cierto, algunos investigadores, pues, les preocupa mucho si fue conquista, si fue invasión, pues claramente se trató de una conquista de primero militar, después espiritual, ¿verdad? Entonces, creo que más bien hay que analizar todo este proceso y los motivos que llevaron a cabo y también las causas para la caída de Tenochtitlán y Tlatelolco, ¿no? Muy bien, don Eduardo, pues cuéntenos un poco de este ciclo de conferencias en busca de Tenochtitlán y Tlatelolco, ¿qué es lo que va a poder ver la gente a través de las plataformas del Colegio Nacional? Bueno, a partir del día 9 de agosto y por una semana hasta el día 13, se va a poder escuchar cada día a un especialista que nos irá hablando de diferentes tópicos para dar a conocer los aportes que la arqueología ha hecho para el conocimiento del pueblo mexica. Entonces, yo abro el lunes 9 con un panorama general, un panorama general en el cual vamos a ver desde el momento del hallazgo de tres grandes esculturas mexicas en lo que hoy llamamos Zócalo, ¿verdad? Y que son la Cuatlicue, la Piedra del Sol o Calendario Azteca y la Piedra de Tizoc y otras más que se encuentran en 1790. Y a partir de ahí, pues diversos estudiosos que a lo largo de ese tiempo fueron analizando lo que fue este pueblo, ¿no? Ahí tenemos al varón Alejandro de Humboldt, a Alfredo Chavero, a Leopoldo Batres, a Manuel Gamio, en fin, hasta llegar al proyecto Templo Mayor. Ahí entonces entrego la estafeta para que el martes el doctor Leonardo López Luján nos hable a mayor profundidad de los alcances de este proyecto, como un proyecto científico, académico, que ha contado con el apoyo de diversos especialistas, no solo arqueólogos, sino también restauradores, químicos, geólogos, biólogos, pues han podido ir dando un conocimiento muy amplio, ¿verdad? De lo que, a través de las excavaciones de lo que fue este pueblo. Después, ya el miércoles, pues tenemos la presencia del arqueólogo Raúl Barrera. Raúl nos va a hablar ya concretamente de el hallazgo de varios edificios que se encuentran allí sobre la calle de Guatemala, como es el Cuauhticalco, como es el Zompant, este lugar donde se colocaban los cráneos, ¿verdad? El Calmeca o la escuela para los nobles mexicas, también el juego de pelota, el templo de Jeca, o sea, son información que ha ido encontrándose a lo largo de 43 años que lleva el proyecto Templo Mayor y que él va a hablar de eso. Después, claro, es obligado a hablar de Tlatelolco. Tlatelolco fue la ciudad mexica en donde se hizo la última resistencia en contra de los españoles y sus miles y miles de aliados indígenas, enemigos de Tenochtitlán, ¿no? Entonces, ahí se nos va a dar un panorama de lo que se ha encontrado. Y finalmente, ya el viernes 13, que es la fecha hace 500 años, en que es capturado Cuauhtémoc, que en ese momento era el Tlatuani, el capitán del ejército mexica, es capturado y llevado ante Hernán Cortés. Entonces, vamos a hablar cómo el Museo del Templo Mayor, pues da un panorama amplio a través de ocho salas en las que se puede apreciar los diversos materiales que hemos encontrado. En fin, toda una serie de aspectos muy interesantes. Inclusive, hay una sala dedicada al momento colonial, a la presencia colonial en el área, en fin. Pues qué interesante, don Eduardo, será entonces del 9 al 13 de agosto. La participación suya a partir de qué hora, el 9, el lunes? Bueno, todas van a ser a las 6 de la tarde, ¿verdad? Hay diversos medios por los cuales acceder a las conferencias. Pues le agradezco mucho que nos haya acompañado, qué amable. No, hombre, gracias a ti, Pastor. Le mando un gran abrazo, gracias.